Con actitud, con método, con ambición, con creatividad, con trabajo duro, con resultados y con los mejores. Esto es ISTI, la escuela número uno de negocios de la era digital. Estimulante, innovadora, directa, rigurosa, solvente, eficaz y un poquito canalla, pues también. Esto es ISTI. No salimos en el ranking del Financial Times, pero somos algo mucho mejor. La opción número uno de las empresas y los headhunters. Esto es ISTI. Da igual si es para una startup, una pyme o una multinacional. Te convertirás en un profesional que lidera el entorno digital, sea cual sea el tuyo. Esto es ISTI. Trabajar duro, pero disfrutar a lo grande es nuestro mantra. Aquí profesores y alumnos lo damos todo en las aulas y también fuera de ellas. Para llegar al éxito, bajarse al barro es imprescindible. Pasarlo de locos mientras tanto, también. Esto es ISTI. A nuestra escuela no vienen estudiantes. Aquí se juntan los innovadores, los audaces, los disruptivos, los incorregiblemente inconformistas, los visionarios. Estamos tremendamente orgullosos de nuestros alumnos. Aquí venimos a marcar la diferencia. Esto es ISTI. Si buscas teoría, tips o historias de superación personal del mundo digital, te podemos recomendar un par de podcasts que hay por ahí. Pero si lo que quieres es aprender cómo funcionan las empresas y el negocio en la era digital hasta superarte a ti mismo, esto es ISTI. Y esto también es ISTI, una escuela de negocios fundada por el director general de Google y los mejores profesionales de Internet, donde ponemos en práctica el método de enseñanza más ágil y eficaz de nuestra era. Ofrecemos mentoring desde el primer día hasta el último. Creamos contenido radicalmente actual y forjamos una red de networking de por vida para todos nuestros alumnos. Así es como en ISTI lo damos todo para una cosa, que la reputación te la lleves tú, sin eslóganes vacíos, simplemente esto es ISTI.